Hace dos años que estamos organizando esto porque cumplimos los 100 años del 2020 por pandemia y cuarentena lo pudimos hacer así que hemos trabajado mucho para esto y desde un primer momento decidimos que esto tenía que ser un evento para todo el mundo Angus no solamente para los socios, para los socios por supuesto y creadores pero también para los no socios, para todo el mundo Angus y todo el mundo ganadero de carne en la Argentina mostrar qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la asociación qué es lo que están haciendo los productores Angus desde sus campos y mostrar que tenemos la mejor producción de carne del mundo y con datos, con cosas objetivas y con argumentos de por qué estamos acá ¿Cómo es hoy el Angus argentino? ¿Y cuánto le aporta la genómica hoy para conseguir un modelo que no sé si es el que está o el que quieren conseguir en un plazo? Bueno, el Angus está fantásticamente bien, el Angus argentino en el mundo lo que pasa es que el mundo ha cambiado antiguamente hablábamos de que la Argentina tenía la mejor carne del mundo y seguramente era cierto y seguramente ahora también sea cierto pero ahora tenemos que probarlo ahora uno va a un supermercado, ve el paquete de fideos, de carne o de galletitas y lo lee y quiere saber qué es lo que tiene, qué es lo que tiene adentro qué características tiene. En eso está nuestra asociación en determinar características objetivas para mejorar la selección determinar características objetivas de la calidad de la carne certificamos la misma carne que producimos y que exportamos y creemos que eso es una tarea realmente muy muy importante que facilita la colocación de la carne tanto en el consumo interno como en la exportación el mundo va hacia eso, tenemos que mostrar que también somos carbono neutro que no contaminamos el planeta, que no somos una actividad que degrade el medio ambiente ni muchísimo menos entonces trabajamos en todas esas cosas para que la gente siga comiendo carne que sepa que es un alimento realmente muy importante de unas características nutritivas sobresalientes y que en la Argentina tenemos la mejor carne del mundo y sabemos por qué la tenemos. ¿Cree que ante un mundo cada vez, como usted lo decía, más demandante respecto de la trazabilidad de la carne, respecto de la información sobre el consumo la carne argentina puede transformarse a la hora de ser exportada en una especialidad, en una carne diferenciada por su calidad, por su origen? Sí, por supuesto, por supuesto, nuestra carne debe diferenciarse y mostrar esas características para sobresalir en el mundo pero toda la carne que se produce en la Argentina nosotros sabemos que tiene grandes ventajas porque es mayoritariamente producida a campo por cómo son nuestras producciones bueno, tenemos que mostrar todo eso, medir todo eso y el consumidor en el mundo quiere leerlo en una etiqueta entonces tenemos que dar todo eso y trabajamos muy fuerte en la asociación para mostrar eso. Gracias. 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 Gracias.